Los que han recorrido los textos antes de que hagamos la conferencia respectiva, se habrán dado cuenta de que hay una aproximación bastante parcial del texto que se propone, pero efectivamente no se trata tanto de abordar la totalidad del texto como de efectivamente entrarle de alguna manera. No se trata de justificar todas las maneras tampoco, pero sí de postular la idea de que hay que empezar, y que para empezar hay que hacerlo de alguna manera, y no importa que esa manera sea precaria, pero al menos permite empezar. Hay un prurito que impide empezar y es el de que me tienen que demostrar todo lo que me vayan a decir, y si no me lo demuestran, yo como tengo espíritu crítico, entonces no lo acepto. Ese fundamento que puede gozar de cierto prestigio en la escuela hoy, en la escuela gozan de prestigio las cosas más extrañas del mundo, ese prurito tiene el efecto de que no permite empezar, tiene el gran problema de que nos reenvía siempre hacia atrás y no nos deja comenzar. Y produce también un cierto efecto que es propio de cuando uno hace una consulta en YouTube, y es la de mostrarle la magnitud absolutamente inabordable de la tarea cognitiva. Y entonces uno se angustia y después resuelve no emprenderla, porque hay tanta cosa que definitivamente es mejor no hacer nada. Lo que no nos dicen es que para los que hacen el esfuerzo también hay un premio, lo que pasa es que ese premio no es ponderable desde la postura que tenemos antes de entrarle a la cosa misma, ese es el gran problema, como ¿qué es lo que usted me ofrece con esto del saber? Es una pregunta que no tiene respuesta, porque quien hace la pregunta está por fuera y por lo tanto no podría entender el sentido de lo que se le ofrece estando por fuera. Entonces la petición de métase a hacerlo para ver si le gusta, fíjense que no puede prometer nada de lo que al sujeto le gusta en términos de sus modalidades de satisfacción. Vamos a hablar un poquito de eso aquí. Por un error de tomar una fecha de edición del español como si hubiera sido la edición original, puse primero el texto de la filosofía del no, pero que era, este es anterior a ese, de manera que el orden cronológico debió haber sido otro, pero no hay tanto inconveniente porque los elementos que escojo en cada ocasión son parciales, como le dije al comienzo, en primera instancia, y en segunda instancia son distintos, intento que haya también elementos distintos que se puedan utilizar. Bueno, ese texto para los que lo han mirado, pienso que se puede considerar como un postre y para los que no lo han mirado, pues ahí tienen un postre que no han querido probar. Sin embargo, se necesita cierto recorrido por los postres para que uno, digamos, se atreva a probar uno que no conoce todavía. ¿Se puede formar un espíritu científico? Y en epígrafe del propio texto que dice, la luz del conocimiento proyecta sombras. Partimos de que hay representación, no de que todas las representaciones son iguales, y menos de la idea de que tienen los mismos derechos. Estamos estudiando el plano de la reflexión sobre el saber. Quien reclama su derecho a pensar como quiera, declara estar en otro plano. Para estar en el plano de la reflexión sobre el saber es forzoso perder algo. Por ejemplo, derechos. Solo hay deseo a pérdida. Cuando el sujeto busca no perder e incluso cuando busca ganar, podemos apostar que su relación con el asunto no es la del deseo. En principio, las representaciones constituyen una serie discontinua, desde lo concreto hasta lo abstracto, pasando por un punto intermedio. Al menos en este texto. Ahora bien, en ese contexto concreto no es tocar madera, ni dar cuenta de algo mediante el dedo índice, ni lo abstracto es andar en la luna o aquello que carece de piso. De un lado, lo concreto tiene que ver con la representación que cree estar atada, cree estar atada a la experiencia a secas. Es decir, lo concreto como experiencia en bruto, algo que no existe para los humanos. Como representación que se ufana de no interponer nada entre ella y la experiencia, cosa que tampoco existe para los humanos. En verdad, a toda experiencia humana le adosamos una representación, además de que entre el sujeto y la experiencia siempre median las representaciones. Desde estos postulados ya podemos ver la orientación de quienes promulgan una investigación educativa que no llevaría conceptos al terreno, sino que los tomaría de ahí. No solo ambas cosas son imposibles, sino que encarnan dos errores que impiden conocerlo. Uno, que se puede prescindir a voluntad de la representación. Y dos, que en el terreno donde hacemos la experiencia hay categorías. De otro lado, para bachelar lo abstracto tiene que ver con el ejercicio de la razón que prescinde paulatinamente de la realidad sensible y produce lo real. ¿Les recuerdan la idea de producción de lo real en el texto anterior? Acorde con la razón, poniendo en entredicho las representaciones. O sea, algo muy distinto de la llamada investigación educativa que sugiere tanto buscar problemas en la realidad sensible como valorar las representaciones. Establecerlas, suscitarlas, acopiarlas, medirlas, promediarlas, dotarlas de sentido, etc. Una experiencia con el espacio, como la de un deportista o la de un conductor, suscita representaciones que les permiten a esas personas vincularse con sus prácticas y llevarlas a cabo de alguna manera. Eso es necesario, inevitable, y los involucrados lo consideran suficiente y legítimo. Pero hay otros vínculos con el espacio como los que nos proporciona la topología. Estos no necesitan ser buscados por quienes realizan las prácticas cotidianas, como hacer deporte o conducir, ni pueden esperarse de un realismo de las propiedades espaciales como el que esas dos experiencias proporcionan. El espacio sensible, aquel que aparece a la experiencia del deportista o del conductor, es sólo una posibilidad de los múltiples espacios de configuración matemática que construye la topología. Como se ve, al hablar del saber en tanto horizonte, se requiere hacer diferenciaciones. Decir que el hidrógeno tiene un protón y el helio 2 no es una valoración. No es mejor ni más justo tener más protones. Pero las representaciones sí se pueden caracterizar en posiciones distintas en relación con el horizonte de saber. Un ejemplo. El hecho de que unos objetos floten y otros se hundan en el agua es explicable. Uno, en función del peso del cuerpo. O dos, en función de la relación entre peso del cuerpo y peso del líquido que desaloja. Ante estas dos ideas, si estuviéramos considerando derechos, podría decirse que quienes las plantean tienen derecho a hacerlo. Si habláramos de experiencia, consideramos que la primera idea está más marcada por la experiencia. Y si nos interesara la relación vital del sujeto con el asunto, podríamos resignarnos a la idea de que el primero está ligado más vitalmente a su acerto que el segundo. Supongamos todo eso. Pero si hablamos de saber, la primera idea es falsa, sencillamente. Si hablamos de saber, ambas ideas no tienen el mismo nivel de argumentación, no tienen la misma capacidad de resistir a la objeción, no podrían diseñar idénticas maneras de probar sus acertos. Con todo, insistamos en que no es obligación ver todo desde la perspectiva del saber. Por eso aclaramos que esto se cumple cuando nos disponemos a poner el saber en el horizonte de nuestra acción, al menos por un tiempo. Como cuando uno se matricula en una universidad para hacer una maestría, y la maestría le exige hacer una investigación para graduarse. Y bueno, el maestro operaría entre estos dos tipos de ideas. De un lado, de su lado, tendría las ideas propias del saber, matemáticas, historia, física, geografía, química, filosofía, biología. Y de otro lado, tiene las representaciones de sus estudiantes, las que circulan en la sociedad. Esto es lo que se supone. Y por eso se pide un título universitario para ejercer la profesión docente. Por eso no cualquiera es profesor de álgebra. En tal caso, la relación del maestro con el saber se establecería con base en criterios dentro del marco mismo del saber. Llamémosle a eso un modo inmanente. Pero la relación del maestro con el saber podría buscarse con base en criterios por fuera del saber. Llamémosle a eso un modo trascendente. Como por ejemplo, cuando tasa su tarea con arreglo a la idea de derecho. sea en relación consigo mismo o con el estudiante. Pues bien, ese maestro podría cobrar en el Ministerio de Justicia. No se entiende bien por qué lo hace en el de Educación. Y eso vale también para los funcionarios del Ministerio de Educación que ahora hablan, por ejemplo, de derechos básicos de aprendizaje. Las perspectivas trascendentes, como las de los derechos, llevan a validar, a igualar toda representación. De ahí asuntos como la promoción automática, el llamado a tener en cuenta todos los factores para que al final nadie se raje en la evaluación, la consulta a la comunidad educativa para tomar cualquier decisión, la evaluación de los docentes por parte de los estudiantes, las continuas decisiones sobre educación que se toman en los estrados judiciales, etc. No negamos que la inmensa mayoría de los tópicos sociales se juega por fuera del saber, cosa absolutamente legítima. Pero trasladar esa perspectiva a un ámbito donde funciona la lógica del saber no es legítimo. Y para empeorar las cosas, además de no ser legítimo, imposibilita saber. Cuando se tasa la tarea del maestro con arreglo al saber, a diferencia de la forma trascendente, que iguala las representaciones, según vimos, la forma inmanente las diferencia y en consecuencia considera que, de cara al saber, algunas no son válidas. Sin embargo, si bien desde esta perspectiva podemos considerar inválidas algunas representaciones, lo propio del espacio escolar no es sencillamente invalidarlas. El espacio escolar no solo se ocupa del saber, sino también de los estudiantes, que de un lado son portadores de las representaciones, que como hemos dicho, los ligan legítimamente a las prácticas sociales, y que de otro lado podrían ser portadores del saber. Esa es la apuesta que hace la escuela. Cercano a esto, Bachelard ubica en la posición inmanente, perdón, ubicado en la posición inmanente, habla de un psicoanálisis del conocimiento objetivo, fundable a partir del discernimiento de los obstáculos epistemológicos. Es decir, no busca una historia del saber, ni una teoría del conocimiento en relación con lo sabido, sino que investiga sobre los obstáculos que todos esgrimimos ante el saber. Cuando hablamos del saber, tampoco es válido el expediente que dice funciona para mí. que a uno le funcionen las cosas no es un indicativo de que las conozca. Como a toda práctica, según dijimos, le corresponde una representación, se presume que por el hecho de funcionar y por el hecho de pensarla de alguna manera, entonces lo que se cree es necesariamente una explicación de lo que se hace y que si no, si no fuera así, entonces no funcionaría. En efecto, las prácticas sociales funcionan por acciones que nosotros mismos desencadenamos, pero eso no forzosamente tiene vínculo con lo que pensemos sobre nuestra relación con dichas prácticas. Si llueve después de la danza de la lluvia, ¿acaso quiere decir que hay una relación entre la lluvia y la danza? Indudablemente hay un vínculo cultural que incluye ese ritual y una serie de posturas frente a él y de implicaciones sociales por el hecho de llevarlo a cabo. Pero hacer llover no es así de fácil. Con nuestros actos damos lugar a que lo social funcione. Además, tenemos representaciones de ello, pero se necesitan la economía, la sociología, la historia, la antropología para entender la sociedad pues las creencias que todos agenciamos en la vida cotidiana no necesariamente tienen relación con las razones por las cuales la vida social funciona. Tienen relación, sí, pero con nuestra inserción en la sociedad, no con su comprensión. Legítimas para vivir, para justificar, pero de un lado ilegítimas para explicar y de otro funcionales para la reproducción de las prácticas respectivas. Bachelard dice confundimos una idea útil con una idea clara. De igual forma, hacemos que las entidades educativas funcionen, pero ¿sabemos cómo funcionan? Indudablemente, nos representamos nuestra relación con la educación, pero eso no quiere decir que tales representaciones sean comprensiones de la vida educativa. En muchos casos, la llamada investigación educativa incluso es parte de este tipo de representaciones y las reproduce. Si la representación coincidiera con la comprensión, no se necesitaría la ciencia, dice Marx, pues quienes están en contacto práctico con los distintos objetos posibles de la ciencia ya conocerían de antemano lo que ésta podría decir, toda vez que indefectiblemente se representan lo que hacen. Algunas modalidades de la llamada investigación educativa le otorgan a la población investigada el poder de determinar algunos aspectos de la investigación misma, con lo que declaran equivocadamente que al menos parte del saber estaría en la representación. Si uno reconoce el papel de la ciencia, reconoce que la representación cumple algún papel, pero que éste no es el de conocer. Como hemos dicho, no es lo mismo hablar de las representaciones con el telón de fondo de las relaciones entre sujetos que con el telón de fondo del saber. En el primer caso, toda representación es legítima, digamos. En el segundo, puede ser falsa o verdadera. Atención, cuando cambiamos de horizonte, cambian los juicios posibles sobre los enunciados. es comprensible que un siervo de la gleba piense que entrega nueve décimos de su producto para agradar a Dios, pero esa representación no explica el modo de producción feudal, más bien lo hace funcionar, lo eterniza, mientras le da sentido a la vida del sujeto. En el caso de la educación, tenemos otro ingrediente. Con el telón de fondo de las relaciones entre sujetos, la educación tramita las representaciones, sí, pero a propósito del saber. O sea, la educación no tiene por asunto central ni la legitimidad de las relaciones sociales, aunque se mueva a esa escala y produzca efectos de esa naturaleza, ni la verdad lógica del saber por sí mismo, aunque su instrumento de trabajo sea el saber. Más bien, la educación tendría por asunto el saber en su lógica, sí, pero en el marco de la relación pedagógica. Una combinación singular de las dos especificidades anteriores. Dice Bachelard, dar y sobre todo mantener un interés vital en la investigación desinteresada. Claro que podemos investigar sin hacer las salvedades de rigor, considerando, por ejemplo, la legitimidad social de las relaciones como aquello de lo que se ocuparía la educación. Iluminados tal vez por posturas políticas plausibles. Esta es la modalidad de trabajo dominante en la investigación educativa. En esa dirección, el investigador se propone liberar, otorgar la palabra, hacer justicia, democratizar, dar sentido, recuperar la memoria, promover valores. Para ello, quizás se recurra al estudio de las representaciones o los imaginarios como los llaman. Y como señalábamos más atrás, seguramente se pretenderá no llevar conceptos al trabajo investigativo, sino tomarlos de los enunciados de la comunidad. Comunidad entrevistada, encuestada, conminada a hacer su autobiografía, a expresarse libremente, etc. En tal caso, el propósito realmente no es conocer, pues lo que había que saber ya se sabe, o al menos se cree saber, y alimenta el propósito de decidir. Que se logre o no es otra cosa, pero en todo caso hay toda una comunidad dispuesta a dar testimonio de que la danza de la lluvia sí hace llover. Además, los partidarios de esta modalidad suelen arguir que hacen investigación cualitativa, sin dar cuenta del isomorfismo entre la especificidad del objeto y la metodología, y que eso dice que se opone a otra modalidad que llaman cuantitativa, sin entender que la cantidad es una cualidad. Pero también se puede investigar haciendo las salvedades de rigor, es decir, a sabiendas de que la educación es un asunto social, pero que no se agota en lo social, y que le compete el saber, pero en un ámbito específico que implica recontextualizarlo. En tal sentido, esta investigación considera importante la consistencia del saber y no obra en contra suya, lo requiere y con su trabajo lo hace consistir. Por lo tanto, tiene que haber conceptos que no se negocian con la población, toda vez que esta no está definida por el saber, sino por su participación en la sociedad y por la construcción de sendas representaciones que cumplen un papel en la reproducción de tal sociedad. Es el caso de las investigaciones que pueden desagregar en el fenómeno educativo algo de su objeto abstracto formal. Lo desagregan con los conceptos, pues el objeto abstracto formal no está dado a la experiencia sensible. Atención, estas pesquisas no se llaman investigación educativa, ni oponen lo cualitativo a lo cuantitativo, no se denominan por el tema, sino por la disciplina a la que pertenecen, son investigaciones sociológicas o antropológicas o históricas que han escudriñado en el ámbito educativo, habida cuenta de que su objeto aparece también en otros contextos. Acá, el propósito es conocer, lo que implica un reconocimiento de no saber. No se busca aportar a la educación, pero no por tacañería, sino porque se está advertido de que el vínculo entre saber y acción no es inmediato. Si el conocimiento así producido le sirve a la educación, no será por un propósito incluido en los objetivos de la investigación, sino por un efecto posible en la medida en que actores educativos estén a la altura de ese saber y hagan los puentes de rigor hacia sus prácticas. Así, podemos ver el estatuto de la exigencia de aplicación que en muchos casos se hace a las investigaciones educativas. Y bien, no otro es el procedimiento del MEN con sus evaluaciones masivas. Monta su autoritarismo en la creencia de que habría una concomitancia entre sus investigaciones y las acciones educativas que dice desprender de ellas. Entonces, desde la postura inmanente las investigaciones pueden tener como objeto por ejemplo el vínculo entre lo social y el asunto mismo de la escuela o temas relacionados con la manera como se producen efectos sociales mientras se apunta al saber o las modalidades que adopta la regulación social cuando del ámbito educativo se trata, etc. En este marco, Bachelard propone una investigación que se pregunta por la manera como un sujeto pasa de la descripción el cómo a la formalización el porqué lógico la manera como pasa de lo geométrico más o menos visual a la abstracción no representable visualmente. En consecuencia una investigación hecha desde el saber pero que no aplica al saber propiamente sino a la relación con él a las orientaciones subjetivas que hacen posible o imposible esa relación pues como dice él todos tenemos zonas oscuras y en el hombre nuevo hay vestigios del hombre viejo. Esto se relaciona estrechamente con la educación pues como maestros al menos en el papel no reconstruimos la historia del saber sino que intentamos conducir por el camino psicológico normal del pensamiento científico en palabras de Bachelard contando con que la abstracción inspirada en las objeciones de la razón es difícil y desigual y con que los primeros intentos son insuficientes y los primeros esquemas son pesados. más allá de cualquier correspondencia histórica Bachelard habla de tres estados cada uno portador de sendos intereses que constituyen la base afectiva de las modalidades de resistencia al saber el primero es el estado concreto el espíritu se apega a las primeras imágenes del fenómeno su experiencia está autológica no está compuesta sino que yuxtapone observaciones por eso no puede ser verificada le está asociado el interés del alma pueril o mundana animada por la curiosidad ingenua llena de asombro ante el menor fenómeno instrumentado pasiva hasta en la dicha de pensar el segundo es el estado concreto abstracto agrega esquemas abstractos pero los apuntala en una intuición sensible le está asociado el interés del alma profesoral orgullosa de su dogmatismo fija en su primera abstracción apoyada toda la vida en los éxitos escolares de su juventud repitiendo cada año su saber imponiendo sus demostraciones entregada al interés deductivo sostén tan cómodo de la autoridad estado abstracto sustrae la información de la intuición la desliga de la experiencia inmediata polemiza con la realidad básica organiza teóricamente la experiencia en una perspectiva de errores rectificados más allá de las condiciones ordinarias de la observación sus hipótesis en tanto poseen un destino espiritual suscitan contradicción y sus experiencias rectifican errores sus verdades son piezas de un sistema general sus experiencias están vinculadas a un método general de experimentación la paciencia científica como mantiene un interés vital en la investigación desinteresada es vida espiritual sin ese interés sería sufrimiento le está asociado el interés del alma en trance de abstraer y de quinta esenciar conciencia científica dolorosa librada a los intereses inductivos siempre imperfectos jugando el peligroso juego del pensamiento sin soporte experimental estable trastornada a cada instante por las objeciones de la razón poniendo incesantemente en duda un derecho particular a la abstracción el tránsito por estos estados no es por evolución progreso maduración o sublimación de aspiraciones comunes psicoanalizar el interés es cambiar el régimen de satisfacción anular el utilitarismo en relación con lo real lo natural la representación y dar lugar al placer de descubrir la verdad lugar de lo artificial lo humano la abstracción eso permite ir del desorden no en tanto orden desconocido sino como error al orden probado como verdad no sólo como concordancia de esquemas y cosas esto exige estar en guardia contra los conocimientos familiares y las verdades de escuela incluyendo la incredulidad sistemática el famoso espíritu crítico del que habla la escuela que tributa al escepticismo general no al crecimiento del saber cuando bachelard dice que el conocimiento científico salva obstáculos podría pensarse en factores externos como la debilidad de los sentidos o del entendimiento a la manera de descartes en las meditaciones no venía aquí para mi amigo o en la fugacidad o la complejidad de los fenómenos pero en realidad este tipo de dificultad no instaura obstáculos los verdaderos obstáculos son epistemológicos están en el espíritu mismo son las condiciones psicológicas del progreso de la ciencia relacionadas con tópicos como el entorpecimiento la confusión el estancamiento el retroceso si esto es así conocemos contra conocimientos anteriores mal adquiridos y encontramos la verdad por arrepentimiento intelectual dice bachelard panorama distinto al de la monserga escolar según la cual aprendemos basados en los conocimientos anteriores por eso entre otras las investigaciones suman en conciencia no partimos de cero para conocer tenemos opiniones conocimientos usuales y ellos en tanto son versiones de necesidades obstaculizan el conocimiento que es carente de interés como hemos visto no hay conocimiento vulgar que sea provisorio se puede quedar ahí toda la vida ni que sea una parte del conocimiento que viene como si pudiéramos obtener conocimiento científico sumando conocimientos vulgares o como si pudiéramos obtener inteligibilidad sumando sensibilidades no el espíritu científico no admite opiniones sobre cuestiones que no comprende lo que cree saberse impide saber y este no es un estado que se cure con el tiempo el conocimiento no forzosamente se incrementa con los años nuestra edad cognitiva tiene que ver con la edad de nuestros prejuicios al acceder al pensamiento abstracto bachelard habla más bien de un rejuvenecimiento espiritual cada estado cognitivo tiene sus propios problemas no es que no tenga preguntas o que esté inactivo pero en todo caso las preguntas que vienen del conocimiento usual no permiten el conocimiento científico un mismo enunciado podría hallarse en dos estados cognitivos pero en todo caso cada vez se legitima mediante razones distintas en los formatos para la investigación en la escuela aparece generalmente un ítem que es la pregunta pero no es el tono interrogativo de un enunciado lo que nos pondrá en posibilidad de conocer como la idea de obstáculos epistemológicos en bachelard incluye lo subjetivo aunque no exactamente la dimensión singular de los sujetos es forzoso entender no qué sería bueno para los sujetos según alguien que esgrime los buenos propósitos sino cómo se las arreglan para estar cómodos con el saber por eso desde esta perspectiva puede afirmarse que preferimos lo que confirma nuestro saber las respuestas pues eso nos produce satisfacción y no lo que contradice nuestro saber las preguntas que conmueven una creencia pues eso no nos produce satisfacción por esto habría que retomar la idea de que la educación no es dar al que necesita sino hacerle sentir la necesidad al que no la necesita por eso parece desenfocada la idea de que la educación debe responder al contexto o a las necesidades de los estudiantes tanto como la idea de que la investigación debe responder al contexto o a las necesidades de la comunidad en la que la llevamos a cabo cuántos diagnósticos de problemas o dificultades de aprendizaje no esconden una dificultad más bien del lado de la enseñanza cuántas investigaciones educativas sobre temas que en realidad son síndromes y cuadros inventados para vender drogas introducir nuevos expertos y difundir políticas educativas exigimos que los estudiantes quieran aprender cuando la condición del espíritu es quedarse en el nivel de conocimiento que garantice su hacer y no incomode su satisfacción el uso realza ideas que son lastres para el espíritu y que otra cosa hacemos sino impedir el crecimiento espiritual de hecho los temas en la escuela y los temas de investigación son justamente los que están en uso los que nos permiten hacernos una representación no problemática de nuestra relación con la acción educativa con el espacio escolar cuando encontramos una resistencia nos escandalizamos siendo que por definición los obstáculos epistemológicos se resisten algunos usos de las imágenes en el aula powerpoint por ejemplo algunas investigaciones llenas de gráficas excel por ejemplo tienen garantizado un público necesitado de alimentar el alma pueril o mundana de la que nos habla Bachelard lo más contundente y que no vemos pues aplica a nosotros mismos es que la resistencia opuesta al saber se registra en nosotros en cada uno de nosotros costumbres intelectuales que fueron útiles y sanas pueden trabar la investigación pero en nuestra tendencia a la comodidad del pensamiento que sea más fácil de manejar seguimos por ese camino incluso degradándolo quien cree que la inteligencia se capitaliza es quien disfruta desde el alma profesoral pero saber no sirve automáticamente para saber pues en principio aprendemos para no tener que aprender más el espíritu del hombre no necesita cosas como respuestas lo que necesita son necesidades dice Bachelard que tan bonita esa frase el espíritu del hombre necesita necesidades podríamos identificar esta idea de Bachelard con el deseo como lucha contra la propia inercia a la altura de nuestra condición humana animado por el espíritu científico el hombre desea saber para interrogar mejor todo esto justificaría hablar de refundar el sistema del saber el conocimiento empírico se marca con todos los caracteres de la sensibilidad mientras más sensibilidad menos raciocinio y claro que hay ámbitos donde la sensibilidad es fundamental y el raciocinio suena impertinente pero la escuela no es ese ámbito incluso temas en los que la sensibilidad es operante como el arte no entran a la escuela principalmente como disfrute sino como algo a comprender decir esto no le gusta a muchos sobre todo aquellos que quieren hacer de la escuela un lugar de disfrute pero del disfrute del que ya son capaces los estudiantes siendo que la escuela está hecha para que el disfrute unido al saber que no lo pueden ni siquiera vislumbrar los estudiantes sea una posibilidad real para ellos claro que quien no disfruta del saber no puede transferir a otros esa compleja satisfacción este punto ha sido crucial en la enseñanza de la literatura en la escuela por ejemplo enseñamos el canon literario para que los estudiantes lo conozcan o para que lo disfruten para que analizar las obras si se trata de disfrutarlas etcétera los que no tienen relación con el saber por supuesto que les parece muy aburridor pero en lugar de reconocer que no quieren saber acusan a los que si quieren de venir a dañar la fiesta y no quiere decir insisto que no se disfrute de la literatura sino que intentamos ir un poco más allá si está marcada por un concreto psicológico lleno de analogías imágenes metáforas etcétera una idea pierde su vector de abstracción según Bachelard la ciencia no busca unificarse pero la metodología de investigación para consumo escolar promueve los horizontes comunes los sentidos colectivos las metodologías abarcantes los estudios interdisciplinarios algo que se corresponde con lo que Bachelard llama el alma pueril o mundana tampoco la ciencia suma fenómenos distintos no persigue la sencillez o la economía de principios y métodos pero muchas de las investigaciones que se hacen en el ámbito educativo al no tener herramientas de discriminación al dejar lo que llaman categorización para una etapa posterior no se enteran de que mezclan especificidades distintas y claro que en los fenómenos las cosas están mezcladas no hay agua pura en la naturaleza siempre viene con una inmensa cantidad de minerales pero justamente las categorías permiten desagregar lo que corresponde al objeto abstracto formal de la disciplina por ejemplo oxígeno e hidrógeno siguiendo el ejemplo el pensamiento abstracto no se priva de variar las condiciones de una experiencia bien determinada pero la metodología enseñada en la escuela sugiere o bien seguir los caminos que ya han comprobado su productividad de aquello que se consume en esos ámbitos se entiende o bien seguir los caminos que se quieren de acuerdo con los intereses personales o sea respectivamente el modelo como obstáculo epistemológico así lo nombrava Diu y la renuncia a dejarse llevar por y a sostener la razón a nombre de algo que suena bien que es políticamente correcto pero que nada tiene que ver con el pensamiento abstracto con el horizonte del pensamiento abstracto el sujeto abandona sus intereses personales y espera una satisfacción al final cuando contemple lo inteligible hecho con sus propias manos es que ni siquiera en un deporte podría uno articular una simpleza como esa de una metodología en atención a los intereses personales sabemos que el interés personal es la repetición contemplar lo mismo en lugar de lo otro y finalmente la ciencia dialectiza la experiencia al punto de salir de la naturaleza y materializar cuerpos hipotéticos sugeridos por el pensamiento inventivo asunto inalcanzable desde la perspectiva de los intereses que se promueven en ámbitos educativos donde la transformación de lo que hay como si hubiera certeza en relación con lo que hay no nos permite producir lo posible con el saber seguimos en la idea de ciencia que descubre según la cual hay cosas escondidas que es necesario sacar de su guarida como cuando descubrimos una nueva especie de frailejón pero desde Galileo para acá tenemos una ciencia que realiza el pensamiento como decíamos en la primera charla de este curso o sea si una ecuación tiene dos resultados uno positivo y otro negativo como es el caso de la raíz cuadrada y uno de ellos da cuenta de algo existente pues la otra solución no es simplemente una curiosidad matemática fue así como se postuló la existencia del positrón que en ese momento parecía una necedad y hoy es de uso corriente en la tomografía por emisión de positrones usada en medicina pues fue producido cinco años después en un acelerador de partículas cinco años después de haber sido propuesto teóricamente cuando la ciencia busca precisión distinción rectificación diversificación se aleja de la certidumbre y de la unidad encuentra más obstáculos que impulsos en los sistemas homogéneos el interés a partir del concepto de obstáculo epistemológico no es el conjunto de las producciones que sí podría ser interés del historiador de la ciencia sino una selección cuando interesa el esfuerzo de racionalidad y de construcción toma los hechos como ideas insertándolas en sistemas de pensamiento mientras que el historiador de la ciencia toma las ideas como hechos así un hecho mal interpretado por una época es un indicador de obstáculo mientras que para el historiador sigue siendo un hecho como puede verse en estos ejemplos de Bachelard no hay tal saber pedagógico propio del docente ¿cuál sería el estatuto de tal saber de cara a las dificultades propias del conocimiento? ¿se quiere con esa idea caracterizar los procesos cognitivos o simplemente litigar por una de las principales víctimas del proceso de desvalorización de la educación sin entrar a analizar si la víctima no es también victimaria? desde el punto de vista de la razón evolucionada como nuestro filósofo francés dice el pensamiento revisa cada momento el pasado espiritual así cuando nos asiste la buena voluntad de justicia social no somos capaces de revisarnos pues solo somos capaces de revisar al enemigo la interpretación racional da un lugar a los hechos el riesgo y la posibilidad de éxito están sobre el eje experiencia racionalización si interviene la razón esta dinamiza la investigación sugiriendo una experiencia indirecta y fecunda la historia del pensamiento cobra valor de cara al obstáculo epistemológico así no solo importan los textos producidos sino también las variaciones psicológicas en la interpretación que haya una misma designación parece ser lo que nos importa cuando lo relevante desde el punto de vista del conocimiento son las perspectivas de aproximación así frente a los conceptos científicos se dan síntesis psicológicas progresivas para cada noción hay una escala de conceptos que se vinculan lo que en el texto anterior en la filosofía del no llama Bachelard perfil epistemológico pero que no alcanzamos a nombrarlo en la conferencia el pensamiento es una dificultad vencida un obstáculo superado según Bachelard el profesor no comprende que no se comprenda hasta le resulta inaudito tiene amnesia epistemológica juzga el proceso del estudiante en un sentido muy distinto de como el mismo aprendió tampoco cambia de método ni tiene sentido del fracaso se cree un maestro pasa de enseñar a mandar esto ocurre porque al esgrimir sus obstáculos pedagógicos cree que el espíritu comienza como una lección cree que una cultura perezosa se rehace con amonestaciones cree que puede hacerse comprender una demostración mediante la repetición pero si el estudiante tiene conocimientos empíricos el asunto no es adquirir algo que no se tiene sino cambiar una cultura derribar los obstáculos amontonados por la vida cotidiana aprender a satisfacerse con el saber cómo hacer comprender el principio de Arquímedes sin criticar y desorganizar las intuiciones básicas cómo desorganizar las intuiciones básicas sin transformar la modalidad de satisfacción a la que tributan situar la cultura científica y en general todo esfuerzo educativo requiere psicoanalizar los errores es decir hacer catarsis intelectual y afectiva conmover el saber estático mediante un conocimiento abierto y dinámico dialectizar las variables experimentales dar motivos a la razón para que evolucione bueno muchas gracias llegó a tiempo Luis estamos disparando al que llega después de las 7 y cuarto aquí me habían acabado las balas bueno muchas gracias por por venir como les decía al principio estoy o estamos en la campaña de juntar gente que quiera defender la escuela no la escuela de la satisfacción inmediata no la escuela de la experiencia sin reflexión sino esa escuela en la que el saber tenía un lugar fundamental no no es que el asunto se reduzca al saber pero lo que lo que se hace si se hace en relación con el saber por eso hemos elegido a este a este pensador que nos hace que nos tensiona tanto esa idea que tenemos del saber yo sé que se vende en la escuela se vende en esta universidad se vende una idea muy facilista del asunto yo sé que es más es más expedito salirle al paso a la exigencia académica por la vía de los criterios de los criterios fáciles pero es muy triste que que nosotros paguemos para que nos presenten un panorama fácil y es muy triste satisfacerse con con muy poco la la perspectiva de un de lo que él llama un psicoanálisis del del saber tiene que ver no con la eliminación de una modalidad de satisfacción no es volver a la gente aburrida ahora en lugar de estar viendo televisión está leyendo qué aburrido no el asunto es que cada modalidad de relación con el otro con las cosas compromete una manera de satisfacerse el maestro estuvo vinculado a esa tensión desde la cual es posible presentarle modalidades incluso cualificadas de satisfacción al sujeto pero como decíamos en la charla quien no experimenta la satisfacción de contemplar la inteligibilidad de contemplar productos inteligibles hechos con su propia cabeza pues por supuesto no puede no puede transmitir esa no puede transferir es la mejor manera de decirlo esa esa posta del del trabajo con el con el conocimiento bueno espero que tengan con nuestras amigas unas unas reuniones muy agradables y nos vemos en 15 días en 15 días para la última la última conferencia gracias